Muy bien, agradecemos bastante a todos los presentes Vamos a finalizar de esta manera la ceremonia por los invitaños Vamos a hacer el desplazamiento de las escoltas respectivas Manda por favor Listo, manda Vamos a presentar el paso de la desvuelta en este momento Y también estamos finalizando nuestra ceremonia por los 50 años que ha pasado De final de instancia tenemos a la desvuelta de la historia Y también estamos finalizando nuestra ceremonia por los 50 años de la desvuelta en este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!